¿Se entendió los hechos que indicó el fiscal? ¿Los entendió? Un sobrino de la mamá del imputado, primo del imputado, de nombre Jordan, había recibido un auge de parte del imputado, donde el sindicato reconocía que él tenía participación en el homicidio, tanto de la niña como de el niño. El inmueble donde ocurrieron los hechos, escuchó un grito femenino. Siempre dije del primer día que mi sobrina fue violada, ultrajada, y mi sobrino, como decía la mamá, que supuestamente mi sobrino le había pegado, ahí comprobaron ustedes con lo que dijo la jueza, de que no hubo indicio de agresión de parte de mi sobrino. Fue el viernes 21 de mayo que el sospechoso por el doble crimen de los hermanos del Bosque fue detenido, tras cuatro días prófugo. El sábado se realizó el control de detención que fue ampliado hasta el martes para recabar más antecedentes por la complejidad y gravedad de un caso que conmocionó a todo un país. Que los hechos, así descritos, juicio y medio público, configuran los siguientes delitos. Un delito de homicidio calificado en contra de la víctima Alex Rubén Acuña Urilla, esto es con la calificante Ale Bosía, actuando sobre el seguro, y un delito de violación con homicidio previsto y asesorado en el artículo 372 bis del Código Penal, en relación a la víctima Catalina Valenzuela Urilla. Ambos delitos se encuentran en grado de desarrollo consumado y al imputado le cabe participación en ambos delitos en calidad de autor. Poco antes de la una de la tarde comenzó la audiencia de formalización en contra de Fernando Bem del Campo, quien sería el único sospechoso del crimen de Catalina y Rubén, los hermanos de 14 y 18 años respectivamente. Posteriormente, no era cerca de las 21 horas, la madre, doña Claudia, había llegado a este domicilio, lugar en el cual habría encontrado a sus dos hijos en un dormitorio. Dada la descripción que le habían indicado a él, definitivamente estaban fallecidos cuando ella ya llegó al inmueble. Pero, ¿cuáles son las pruebas que inculparían a este hombre de 29 años? ¿Cuáles son los cargos en su contra, además del doble crimen que habría cometido? A ver, don Fernando, solo quiero que me diga si entendió los hechos que indicó el fiscal. ¿Los entendió? Yo no le estoy preguntando si es verdad o es mentira, tampoco le estoy preguntando si está de acuerdo con lo señalado por el fiscal. Solo quiero saber si entendió los hechos que indicó el fiscal. ¿Los entendió? Sí. ¿Entendió los hechos? Sí. Ok. Por todos estos hechos, es que el fiscal, la parte querellante, la Intendencia y la Defensoría de las Niñas pidieron la medida cautelar de prisión preventiva, ya que el imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal va a acoger la petición de la fiscalía, va a decretar la medida cautelar de prisión preventiva del imputado, por estimar, como ya se señaló, que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En relación a este imputado, va a tener que ingresar al Centro de Detención Preventiva Santiago I. Fueron poco más de dos horas de audiencia, en la cual el fiscal Cristian Toledo contó los antecedentes generales del caso, el testimonio de la madre Rubén y Catalina, el de familiares del imputado y de vecinos del sector, además de pruebas que inculparían a Fernando Pem. Consta en la carpeta de investigación el certificado de nacimiento de la víctima de sexo femenino, quien tuvo de cumpleaños el día anterior a la fecha de comisión del delito, es decir, el día 16 de mayo del año 2007, es decir, cumplió 14 años el día anterior a su fallecimiento. Certificado de nacimiento de Alex Acuña Urbilla, que nació con fecha 13 de marzo del año 2003, teniendo 18 años al momento de su fallecimiento. Y mientras la audiencia era telemática, este era el ambiente que se vivía afuera del tribunal, ya que familiares y vecinos se reunieron a pedir justicia y seguir cada minuto de la formalización. Sí, es un día complejo, es un día que nuestra familia está esperando que la justicia haga lo que tenga que hacer, ¿cierto? Que este tipo, este asesino, se pueda declarar y notificar como que es el responsable de los hechos. A nosotros como familia no nos cabe ninguna duda que fue él el asesino de mis sobrinos. Como familia esperamos que se haga lo correcto, porque no es solamente los primos de nosotros, son más niños y no se ha hecho nada por eso. Tengo hijos, tengo dos, así que no me gustaría que el día de mañana viniera alguien extraño y le hiciera daño. No, y queremos justicia como familia, y no es solamente por ellos, como le digo, es por Tomás, por Ámbar, por todos los niños que han muerto. Esperando la sentencia, cuánto le quieren a darle, que pedimos la pena máxima, que es la perpetua sin beneficio. Sobre la detención del imputado tras cuatro días prófugo, fue encontrado en la comuna de Huachuraba con algunos elementos, según la fiscalía, importantes para la investigación. Dentro de los elementos relevantes que fueron incautados, ya encontrados en el poder del imputado al momento de su detención en este cerro, se encuentran dos teléfonos celulares, varios chips de compañías telefónicas, y un arma blanca tipo punta o lanza, que está siendo analizada para establecer su relación con los delitos que se le están imputando. Luego de esto, se dio paso a las declaraciones para reconstruir el día del horroroso crimen de Catalina y Rubén. Es decir, Fernando Verde del Campo, no había llegado al turno de trabajo, lo que obviamente provocaba algún inconveniente en el desarrollo de la función por la cual estaba contratado en dicha. A ese, eso obviamente, y lo que refiere él en su declaración, que esto le llamaba mucho la atención, dado que el imputado nunca llegaba tarde a su trabajo, al menos da cuenta de un cumplimiento oportuno de su labor. Y ante eso, a las 19.25 horas, dice que llama a la madre de la víctima, doña Claudia, donde le menciona a los referidos de que el imputado no había llegado a su trabajo. Y ella dice que, ante esta asociación, va a llamar al imputado y también va a llamar a su hijo para saber qué es lo que ocurría y así informar a su jefe de por qué no había llegado a trabajar a la comuna de él. Y fue pasada las 21 horas de aquel lunes que Claudia Uvilla, la madre de Rubén y Catalina, se encontró con la terrible escena en la habitación que le prestaba al imputado. O sea, ingresa a su domicilio, intenta encender la luz y no había luz. Pensó que ella se había cortado, que el interruptor del medidor lo habían cortado, porque realmente se pasaba aquello, pero estaba dado, pero no pudo dar la luz. Se percata que habían unos cables que se encontraban sueltos o cortados. Dice que empezó a buscar a su hijo, fue a la pieza donde la que compartía con Alex, no lo encontró ahí, fue a la pieza de su hija, tampoco la encuentra en ese lugar, y se dirige hasta la habitación de Fernasto. Y en dicho sentido, indica que observa una cantidad de sangre que estaba en el piso y observa que está su hija tendida en el suelo. Dada una descripción que no lo voy a referir. Y asimismo da cuenta de la lesión que ella logra percatarse de que mantenía a ella y en la circunstancia en que se encontraba, y también luego observa que su hijo Alex estaba tendido sobre la cama de Fernando. Dice que no se alcanzó a percatar si tenía algún tipo de lesión o si tenía algún tipo de sangre, porque no quiso tocarlo, y que ella obviamente empezó a gritar y pedir ayuda a sus vecinos. Tras algunos minutos llegó personal de carabineros y una ambulancia, en donde se constató que los hermanos se encontraban fallecidos. Un crimen horroroso, sobre todo porque Catalina Uvilla, la madre de Rubén y Catalina, hace cerca de un año que le había ofrecido el imputado que viviera en una pieza de su domicilio y lo consideraba casi como un hijo, que si bien tenía actitudes extrañas, nunca había sido agresivo. Da una apreciación a su juicio de las características del imputado. Dice que cuando llegó a vivir con ellos, nos tocó un poco extraño, agresivo, que se creía superhéroe, pero que nunca había sido agresivo ni con ella ni con su hijo. Dice que ella nunca desconfió de él. A veces tenía ese delirio de matón, diciendo que podía eliminar a cualquier persona. Otras veces alucinaba que era un superhéroe y salía a salvar el mundo. Y tenía una máscara roja con ella. Dice que hace unos dos meses atrás, el imputado habría comprado un cuchillo en el persa con una punta encorvada, el que tenía mucho filo. Dice que no recuerda más características, pero decía que ese cuchillo el imputado siempre lo presumía, diciendo que lo tenía para su seguridad, por si le hacían algo a los niños o si entraban a robar al casa. Y uno de los testimonios claves fue el de la vecina de la casa colindante de las víctimas. El lunes 17 de mayo, cerca de las 14 horas, dice que ella había salido a su patio a mantener una conversación telefónica con un familiar y escuchó que desde el inmueble donde ocurrieron los hechos, escuchó un grito femenino de una duración de unos dos segundos y que antes del grito había escuchado música en el país, como reggaetón lo describe. Y luego que suena este grito, le subieron el volumen a la música, por lo que no pudo escuchar alguna otra situación y esta música alta se mantuvo alrededor de unos 35 a 40 minutos. Después dice que se cortó abruptamente la música y no se escuchó nada. Y después de la tarde ella toma conocimiento de lo que habría ocurrido al interior de este domicilio. Es más, la madre del imputado confirmó que el mismo día del crimen, Fernando habría ido a su casa en la comuna de San Bernardo. Y el último momento en que ella tuvo contacto con su hijo fue el día de ayer, nuevamente refiriéndose al día 17 de mayo, a eso a las 18.30 horas aproximadamente. Ella dice que se encontraba en su casa, llegó su hijo vistiendo un polaroz de buzo gris oscuro con un cierre en el medio y capuchón y en las piernas vestía un buzo de color gris un poco más claro y un diseño blanco grande en la pierna derecha. Lo que le llama la atención a la mamá cuando llega el imputado es que éste venía como sudado, transpirado, en una situación extraña y además dice que llegaba sin su mascarilla de Aníbal Lecter, que era una mascarilla que él comúnmente ocupaba. Y le pregunta esta situación de esta sudoración que presentaba el imputado, dijo que no le respondió y solamente le refiere que él le va a devolver el play, una consola de juego que ella le había prestado. Y ahí el imputado le pregunta si tenía una mochila porque la suya tenía problemas en el cierre y como ella no tenía le pasó una bolsa de supermercado de telán. El cual decía que estaba arrepentido de lo que había hecho, que se le había pasado la mano. En el audio ella refiere que lo escuchó, que ella no reconoció a los quechos, que sin embargo no recordaba todo lo que había sucedido, que solo veía imágenes que le pedía perdón a la niña y que sabían dónde a él lo podían encontrar. Tanto la madre como el padre, el único imputado del crimen de los hermanos, aseguraban que tenía problemas mentales, lo cual fue descartado por la fiscalía, presentando el contrato de trabajo y exámenes médicos que la habían realizado previo a ingresar a la empresa. Se requirió el contrato de trabajo con los elementos que se aportaron para efectos del curso de OS X, que se encontraba pendiente. Hay un certificado emitido por un médico cirujano que dice que Fernando de Andalcampo, en el diagnóstico y su paciente sano, luego del examen físico completo, se diagnostica apto para desempeñarse como guardia de seguridad. Hay un informe psicológico donde se indica en relaciones interpersonales, aceptividad normal, empatía normal, trabajo en equipo normal, liderazgo normal, área de control de impulsos, autocontrol y tolerancia y control de impulsos, dice promedio, y dice Fernando César Ben del Campo, evaluación psicológica, sus resultados se encuentran en los niveles adecuados de tolerancia y control de impulso, por lo tanto está indicado para desempeñar el cargo de seguridad privada. Informe que, como mencionamos anteriormente, dista mucho de las declaraciones de sus familiares. Es más, fue el mismo padre del imputado, Fernando Ben Mengarelli, quien aportó con un importante antecedente que también sería investigado. Aquí el mismo papá dice que su hija, menor, que mantenía con su pareja en Antofagasta, le habría manifestado ahora que el imputado también le había hecho algún tipo de tocaciones, que eso no lo habría revelado en su oportunidad, pero ahora que había salido este caso, ella lo comentaba. Aquí hay un elemento que tendremos que analizar como Ministerio Público si la efectividad de ese hecho, pero él lo menciona, que su hija, y que él no puede dar más detalles, porque recién iba llegando a Antofagasta y no había conversado directamente con su hija sobre esto. La defensa de Fernando Ben del Campo pidió un receso en la audiencia para alegar que no estarían justificándose el delito de homicidio calificado y la violación con homicidio, alegato que el tribunal desestimó. El tribunal no comparte aquello, básicamente porque entiende que si analizamos lo que existe en la carpeta de investigación y el informe de autopsia, en cuanto a las, por una parte, a las lesiones que habría presentado, en este caso, la primera víctima, que es don Alex Acuña Uvilla, donde claramente se ha dado cuenta de que esta no presentaba ningún tipo de lesión defensiva. Luego de aquello se da una cierta coherencia en cuanto a la forma como habría ocurrido los hechos con el propio audio que fue encontrado en el teléfono del imputado en relación a que habría droga de por medio en cuanto a la situación en la cual se encontraba esta víctima. En cuanto a la violación de la menor, si vemos la forma como fue encontrada en el lugar, la forma como estaban sus prendas. A su vez, el informe del Servicio Médico Legal, el tribunal entiende que no se puede sino concluir precisamente que acá hubo violación y además hubo homicidio. Información que desde fuera del tribunal escuchaban vecinos, amigos y familiares, quienes, impactados ante los hechos, alzaban la voz ante tan horrendo crimen. Pero siempre dije del primer día que mi sobrina fue violada, ultrajada, y mi sobrino, como decía la mamá, que supuestamente mi sobrino le había pegado, ahí comprobaron ustedes con lo que dijo la jueza, de que no hubo indicio de agresión de parte de mi sobrino. Yo creo que acá fue todo estudiado. Como te digo, fue una escenografía de la peor película de Stephen King. Yo de verdad que esto queda muy, muy chico. Me duele que la justicia chilena todavía tenga un código civil bastante añejo. Fernando Ben del Campo fue formalizado por dos ilícitos, homicidio calificado con la agravante alevosía hacia Rubén de 18 años y violación con homicidio hacia la menor de 14 años. Este tribunal estima que en esta etapa procesal, conforme a la exigencia del artículo 140, letra Aire del Código Procesal Penal, por ahora pudo dar por justificado los dos ilícitos por los cuales fue formalizado el importado, tanto un homicidio calificado de la víctima de Alex Acuña Huilla y un delito de violación con homicidio en grado también consumado respecto de, previsto sancionar el artículo 372 bis del Código Penal en relación a la víctima menor de edad iniciales C, E, de corta U. Resolución tomada luego del informe de la Brigada de Investigación Criminal de la Declaración de Testigos y Familiares. Las imágenes que fueron exhibidas durante la audiencia en donde se muestra que la única persona que entró y salió de la casa ese lunes fue el imputado. Por lo que, teniendo en cuenta entonces que a juicio este tribunal se encuentran justificados los dos ilícitos por los cuales fue formalizado el imputado, voy a tener que pronunciarme ahora sobre la necesidad de cautela. Si consideramos la gravedad de la pena asignada a los dos ilícitos por los cuales ha sido, en este caso, el imputado formalizado, incluso considerándolo en forma individual ya son suficientemente graves, si consideramos la forma y comisión del hecho, si consideramos los bienes jurídicos que se afectaron, la circunstancia de incluso de haber acá una menor de 14 años, si tenemos en cuenta que este ilícito se cometió en una situación donde la madre había confiado en el imputado, se puede efectivamente configurar un agravante, como lo ha señalado el representante de la madre de la víctima que es creyente en esta causa. A este tribunal realmente la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. No hay ningún resultado que calle el dolor que sentimos como familia, no hay ningún resultado hasta este momento que podamos decir que estamos conformes. Por una parte bien, porque salió que no estaba enfermo, como así lo dijo su madre, por una parte más o menos porque queremos que él quede para siempre, para siempre en la cárcel, que no dure, esa es la verdad, porque lo que él hizo es súper feo, pero contentos, contentos porque al fin y al cabo van a tener justicia, los niños y por todos los niños. Bueno, nosotros lo que siempre estábamos esperando es que él pagara, pagar a un crimen, que lo encuentro horrendo, aberrante, yo creo que Chile debería remecerse con esto, no podemos estar en nuestro sitio confort, quedando solo viendo una noticia por televisión, o sea, hay que levantarse, apoyar a la familia. Así es como el único imputado por el crimen de los hermanos quedará en prisión preventiva en el penal Santiago 1, por los siete meses que dure la investigación. Una medida que si bien deja tranquila a la familia, no calma el dolor y la desolación de perder a Catalina y Rubén, quienes con 14 y 18 años, fueron brutalmente asesinados en su propio hogar en el bosque. El detenido es quien tiene una orden de detención pendiente por homicidio. Tampoco estoy defendiendo si mi hijo fue el culpable de esto, pero él si cometió un error, tiene que pagar ante la justicia. Estamos todos esperando que él dé su versión para saber qué es lo que pasó. Yo quiero saber por qué lo hizo, qué le pasó, qué fue en ese momento, pasó por su cabeza. El hombre no está de acuerdo, no está muy, muy acuerdo. El detenido no ha prestado declaración, se cogió a su derecho de guardar silencio, y no presenta algún tipo de alteración respecto de su estado de salud. Cuatro días bastaron para que el principal sospechoso y hasta ahora, único imputado del macabro asesinato de dos hermanos de 14 y 18 años, fuese detenido en una ruca en el Cerro La Pincolla, en la comuna de Huechuraba. Tras cometer los ilícitos, el imputado que compartía el domicilio con esta familia, se dio a la fuga, siendo detenido este viernes, en un cerro apartado en el sector norte de la capital. ¿El detenido es efectivamente la persona que estaba sospechosa por este doble homicidio? El detenido es quien tiene una orden de detención pendiente por homicidio. A las 17 y cuarto de la tarde del pasado viernes, una persona que estaba haciendo deporte, y recorriendo el camino de Punta Mocha, divisó algo que le llamó profundamente la atención. Un joven de 30 años estaba recostado al interior de esta precaria choza a plena interperie. Hay un hombre, una mujer, hay una reserva ahí, que está haciendo deporte en el Cerro Pincolla con su perro, el perro se altera, esta persona se acerca a este ruco, a esta ruca, como queramos llamarla, a esta circunstancial albergue, y queda con la sospecha gracias a que los medios habían difundido ciertos rostros. El joven que estaba al interior de la ruca era este hombre, el único sospechoso por parte de la familia, tras el macabro crimen que terminó con la vida de la Cata y Rubén. Pero, ¿qué fue lo que la policía encontró al interior de la choza? ¿Hace cuánto tiempo este hombre se habría instalado en ese lugar? ¿Habrá recibido ayuda para instalar los palos de madera y una serie de elementos para poder sobrevivir en el Cerro La Pincolla? Usted ponga atención, porque hoy le contaremos en Contigo en la Mañana cuáles habrían sido los misteriosos pasos de este presunto homicida minutos y días después de que su rastro se perdiera por completo. Cuatro jornadas en total fueron las que este hombre estuvo prófugo de la justicia. El joven fue hallado a varios metros de una avenida importante en Huechuraba. Allí yacía solo al interior de esta cueva. A simple vista se pudo divisar que escasos eran los alimentos que tenía y que estaba en un evidente estado de deshidratación. Una botella con agua, una de leche y una pera. Es todo lo que él tenía en su poder en ese momento. A simple vista, claro, efectivamente comprobamos que una persona que está viviendo a la intemperie por varios días, tratando de sobrevivir y, como le digo, con signos de no haberse alimentado bien y deshidratado. ¿Cómo pueden decirle que él estaba enfermo, que prácticamente se estaba muriendo de... estaba deshidratado, ¿cierto? Si ustedes mismos vieron cómo lo pillaron. Tenía una leche, ¿cierto? Con sabor a chocolate. Tenía una bebida, tenía una pera y tenía casoncillos limpios. Tenía un montón de cosas. En una ruca. Por favor, vean la detención. El tipo está totalmente limpio y dormía en el piso. No. Con el pelo más corto, con un polerón azul y con la mirada perdida, el imputado fue llevado a la comisaría más cercana del lugar, donde se pudo comprobar que existía una orden de detención vigente por doble homicidio en su contra. Sin embargo, lo que causó más curiosidad a las policías, testigos y familiares es que pudieron detectar que al interior de la choza el joven tenía una cantidad importante de celulares, además de tarjetas pequeñas utilizadas para estos mismos. Son varias tarjetas de chip para la utilización en aparatos telefónicos, alimentos, vestuarios, entre otros accesorios. Justamente este punto es el que más causa ruido en Alex Madrid, tío de los menores. Él secuestiona en todo momento la actitud del imputado tras el crimen. Incluso apela a que cómo era posible que el sospechoso haya tenido varios celulares con distintos chips. Dice que nadie posee estos aparatos en vano y sin ninguna razón de por medio. Porque una persona con sus capacidades mentales supuestamente perturbadas no tendría cuatro celulares. En las fotos sale claro que hay cuatro celulares, no dos, como dice el fiscal. Cuatro celulares. Tenía seis chips. El tío de las víctimas asegura que el sospechoso nunca más volvió a la habitación en la que vivía en el bosque y tampoco tomó contacto con la madre de los niños fallecidos, quien era su amiga y quien le abrió las puertas de su casa hace aproximadamente un año. El joven no solo eliminó todas las redes sociales, sino que también dejó de contestar su teléfono celular. Lo más increíble de todo es que abandonó por completo el lugar donde vivía con todas sus pertenencias, habitación que daba cuenta que había existido una manipulación de terceros. Ese tipo tenía que presentarse a las seis de la tarde a trabajar. No se presentó a su turno, porque hasta ese entonces era guardia de seguridad. Dejó la pegabota, no le contestó los teléfonos, no tenía su pertenencia, no se presentó, no la llamó. Si no hubiese sido él, habría venido para acá, a ver qué pasó. Si él estaba viviendo acá, le arrendaron una pieza. ¿Por qué no se presentó? Lo que sabemos con seguridad es que el imputado nunca volvió a la pieza que arrendaba tras el hallazgo de los cuerpos de los jóvenes. Incluso el mismo Alex aclara que previo a que el imputado cometiera presuntamente el crimen, sacó de cuajo los medidores para cortar la luz. Acción que causó absoluta extrañeza, porque este acto habría permitido que las cámaras de seguridad no captaran ni la entrada ni la salida del lugar. No puede ser que una persona que tenga su mente perturbada saque el medidor de la casa, corte los cables, se lleve su ropa. No puede ser que una persona perturbada esté escribiendo con un Facebook falso, tratando de comunicarse con la familia y se comunica con la mamá. No puede ser. No puede ser que una persona perturbada de su mente le cambie la ropa, le corten el pelo, se vaya bañado a presentarse al tribunal. Sin embargo, familiares aseguran y creen que en estos cuatro días que el sospechoso estuvo prófugo y del cual se desconocía su paradero, él se habría quedado con algún cercano o familiar. Este sujeto lo vieron en casa de un familiar. Dos días seguidos lo vieron. Entonces... ¿Usted cree que familiares de él también son encubridos? Sí, sí, sí. Hay familiares que sabían dónde estaba, sabía lo que estaba haciendo. Este tipo no dormía en la ruca, él pasaba en el día ahí. No dormía ahí. Si usted se fija las condiciones que él está presentado, por favor, ¿dónde una persona que está viviendo en la calle va a andar limpio? ¿Cómo? Entonces no. La familia de las víctimas concuerda en que la mamá del presunto autor del homicidio se habría comunicado con su hijo un día después del fallecimiento de los niños. Hijo, si usted me está escuchando, por favor, acérquese a carabinero, acérquese a cualquier autoridad para que te dé subversión. No te van a hacer ningún daño, Fernando. Por favor, hijo. Esta es la petición que le habría hecho la madre a su hijo. No obstante, en ese minuto dice que el joven habría estado instalando la choza en el cerro. ¿Quién habrá ayudado al imputado a trasladar las cosas a la colina? ¿Recibió o no la ayuda por parte de terceros? Hoy día me enteré que había, de abajo a donde él estaba, había que caminar una hora, donde él tenía la ruca. Dígame usted, ¿cómo subió todas esas cosas en una hora, en un par de días? ¿Cómo formó eso? La muralla atrás, la ruca tiene como tierra, como una muralla. ¿Cómo recibía él la leche? ¿Quién le iba a dejar la leche? La bebida que tenía ahí en la pantalla, que ustedes lo vieron. La pera, ¿de dónde sacaba eso? La ropa limpa que tenía. O sea, a alguien le proporcionó ayuda. A alguien le proporcionó ayuda. Durante todos estos días, la búsqueda del presunto autor del crimen fue incesante. Incluso a pesar de que varios comentaban de que este hombre era bajo perfil, cercanos a la víctima aseguraban que encontrarían al sospechoso en cualquier momento. Por lo que me decía el Alex y la Cata, me decían que no, él es muy buena onda, simpático. Decirle que se entregue es algo voluntario, pero de donde esté se le va a encontrar. Lo más insólito de todo es que Alejandra, la madre del imputado, reconoció en una conversación telefónica que un primo de ella había tomado contacto con el sospechoso. Esto nos hace pensar de que si bien el imputado estaba prófugo, al parecer mantenía contacto diario con sus familiares. En un audio que él envió a un primo, también dice que no se acuerda de nada, que lo único que dice es que ve imágenes, que cierra los ojos y ve como fotos, así ve como imágenes cortadas, que no se acuerda lo que sucedió. Según la madre, su hijo no recordaría el momento del crimen. Incluso apela a que algo le sucedió al joven como para no recordar ese instante. Además reconoce que su hijo padece una enfermedad importante. Y eso me hace pensar que tuvo una laguna mental en el momento que él estaba dándole la esquizofrenia y no paró. La madre del imputado dice que para que su hijo haya tenido un ataque de ira, alguien lo debe haber golpeado, porque aclara que no reaccionaría de manera tan violenta, sin provocación alguna. Tiene que haber recibido un golpe, porque él estaba enfurecido ya, del momento que dejó de hablar y ya no discutió, y se quedó mirando callado. Él sufrió una agresión. Él tiene que haber recibido un combo en el pecho, un respujón, o no sé, un chachazo, un combo en la cara, para que mi hijo reaccionara. Entonces es incontrolable cuando le viene la crisis de fobia, así de irofobia, que no puede controlar. El tío de las víctimas no cree en las palabras de esta mujer. Solo piensa que está apoyando a toda costa a su hijo, independiente de que hoy se le esté imputando un doble homicidio con un ataque sexual hacia la menor de 14 años. Ella está defendiendo a su hijo nomás. Ella, si su hijo era un ángel, ¿por qué no vivía con ella? Yo le hago una pregunta a la mamá, que si su hijo era un ángel, era prácticamente un ángel de luz, ¿por qué no vivía con su hijo? Y en este sentido, la madre del presunto autor del asesinato insiste en que su hijo es bajo perfil y que no se metía en mayores problemas. Yo no hubiera pensado nunca esto de mi hijo, porque con luz agresiva, él en pocas ocasiones las tuvo, nunca tuvo una conducta reprochable. Todos saben que era un niño tranquilo, de trabajo, constante en el trabajo. Él nunca estuvo metido, que yo sepa, en cosas de droga ni alcohol. Él no tomaba, no fumaba, no nada. Entonces jamás le conocí por Ola tampoco. Estas declaraciones no coinciden en lo absoluto con las descripciones que entregaban sus vecinos y cercanos acerca del imputado. Es más, otro tío de las víctimas se aclara que nunca le generó confianza a este sujeto. Yo se lo advertí, yo se lo dije, tú me tocas a mi hermana o a mi sobrino, te la vayas a ver conmigo, le dije yo algún día, así que trata de no sobrepasarte con ellos. Cuando tú le dijiste esas palabras, ¿te dio confianza? No, para nada, mi hermana lo sabe, yo se lo dije en el momento. Se lo dije a él también, que el hombre no tenía sus circosentidos buenos, el hombre habló pura coherencia, pura estupidez ese día, que había sido comando, que había sido aquí. Claro, por supuesto, hasta que estuvo en Vietnam, que fue ex militar en el tema de comando, guerrillero. Una serie de profesiones es lo que el imputado le fosó a uno de los tíos de las víctimas, lo que generó bastante incredulidad en el círculo más cercano. Pero estas conductas no son las únicas que llamaron la atención del sospechoso durante los últimos días, porque a los pocos minutos de que había ocurrido el crimen, pudieron encontrar los aparatos electrónicos en ambas víctimas. ¿Qué fue lo que sucedió con estos celulares? Mi hermano con mi sobrino mayor entró al lugar de los hechos y en el momento que pudieron revisar así dentro de lo que se veía, porque como estaba corta la luz, buscaron, encontraron los dos celulares de Cata y de Rubén, se le dijo inmediatamente a la PDI, se le informó que encontraron los celulares, el celular de Rubén está formateado, está en cero y el celular de la Cata está con el padrón. Eso significa que los celulares de los hermanos se evidenciaban una total manipulación, es decir, alguien había eliminado mensajes varios, además de información que podría ser de suma relevancia. Pero, ¿son estos hechos reflejo de que el imputado actuó con plena conciencia? Bueno, la PDI tiene el informe psicológico del colegio donde él estudió hasta los 22 años. Mi hijo sufría de esquizofrenia, personalidad múltiple, un grado de autismo, por eso que no tiene expresión de rostro y lo otro que no habla a menos que uno le hable. Entonces, mi hijo sufre varias patologías, pero que él no las demuestra, porque él siempre dijo mamá, yo no estoy loco. No obstante, la psicóloga y criminóloga de Gendarmería, Andrea Castro, cree que el joven imputado de 30 años se entiende y dimensiona lo complejo del delito. Esto porque se dedicó a buscar y construir un lugar muy particular para evitar ser encontrado por la policía. En este caso en particular, vemos como el sujeto se esconde, como el sujeto arranca a lugares fuera en el fondo del contacto social, demostrando también la poca red de apoyo con la que él contaba, la soledad con la que él tenía que convivir día a día. Pero también esto, en el fondo, es un indicador de que él entendió la gravedad del hecho cometido. Él entiende que además de ser un caso mediático, es un caso grave. Por lo tanto, se esconde y huye de la posibilidad de ser juzgado por esto. Pero esto no es todo, porque incluso mientras se desconocía la ubicación del imputado, varias voces comentaron que el sujeto había sido visto en el litoral central. Alerta de emergencia, litoral central. Se busca el principal sospechoso del crimen de dos hermanos en el bosque. Ese fue el mensaje que se viralizó en las redes sociales previo a su captura. En ese entonces, vecinos del sector mencionaron que el joven habría salido de la región metropolitana en un bus para situarse en el sector de Los Poetas. Puede que ande por aquí en la costa, pero nosotros igual andamos a hacer que con eso lo llegamos a ubicar, al tiro, denunciarlo. Es bueno que nosotros también tenemos familia. Y bueno, ojalá lo puedan detener. Por las páginas de, ¿cómo se llama?, de la Feria de las Pulgas de Cartagena, del Tabo. Y ahí me enteré que él estaba acá, yo también lo compartí en Facebook y todo. Igual es riesgoso porque uno tiene hijos chicos y ellos están solos en estos momentos. Uno tiene que salir a trabajar. Incluso Jaime Quesada, un vecino del sector, hace un par de años se alojó al presunto homicida. Él siempre encontró que el joven tenía actitudes extrañas. Él llegó con una mochila y una caja con toda su ropa. Y después cuando él se fue, se llevó la misma mochila, la misma caja, instalamos unas cámaras, se llevó unas cámaras. Pero se le quedó acá una cámara y una pistola. De esa de desfogueo. Sin duda esto generó ruido a todos los residentes del sector. No obstante, hasta ahora la Policía de Investigaciones no ha podido descartar que el joven haya viajado o no fuera de la región.